Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Si estás llorando alaba, en la prueba alaba Si estás sufriendo alaba, no importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Que es porque está trabajando Que es porque está trabajando Hora de vencer Alaba a Dios 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 Alaba a Dios